Música 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 En acuí y Anatoly, acuí y JVC En todo el mundo se llame, ya nace Yuhay, y si ya nace Yuhay, si ¡Ve! ¡Pureten o cosmos na fame! ¡Na s essu tomolo hizo! ¡Ve! 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 Vre! ¡Ve! 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 Ah! ¡Ve! ¿Na vio exérne? ¡Fa se pfana bambli! ¡Fa se pfana bambli! ¡Fa se pfana bambli! M.J. 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 ¡Gracias! y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 si. Gracias por ver el video.